Señor Carmelo Darío Seferino Ibáñez Huayquian, ¿jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes? Sí, juro. Si así lo lo hicieron, el pueblo de Río Negro se lo demanda.